Hola desde Los Ángeles, California. Mi nombre es María y este es el vídeo de las últimas compras del año 2020. Yo sé que me tardé para subir el vídeo, ya no es 2020, pero no importa porque de todas maneras esas compras son muy recientes. Y bueno, los invito a que me acompañen a ver. Yo publiqué unas semillas que compré hace unos días atrás y alguien me comentó jaja, te creemos que son tus últimas compras, todavía faltan días para que se acabe el 2020. Y Silveria, tenías mucha razón porque no fueron mis últimas compras, todavía compré más. Esta es una de ellas, es una planta de azalea y semillas. Muchas, 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 muchas semillas que yo compré y es lo que les quiero mostrar todo. También compré estiércol y compré tierra y compré cosas así, pero bueno. Lo más interesante y bonito son las plantas y las semillas. Que, bueno, gracias por estar aquí y que este año nos traiga muchas cosas maravillosas y no sea tan estresante como el año que ya se fue. Así que, acompáñame a ver el vídeo de las últimas compras del 2020. Y bueno, comenzamos con las, con las plantas. Después de las plantas les voy a mostrar las otras cosas para el jardín que compré. Y el vídeo de semillas, yo creo que, vamos a ver como qué tan largo se hace este. Porque son muchas semillas y me gustaría nada más hacer un vídeo de puras semillas. Así que, bueno, comenzamos. Estas son algunas de las plantas. Déjenme ver si están todas ahorita, de seguro me acuerdo. Comienzo con esta. Esta se llama... Creo que le dicen rubarbo. No estoy segura. Se llama rubarbo. Y lo único que se come son los tallos. De aquí para acá. Porque la hoja es tóxica. Supuestamente es una planta de frío y que donde hace calor los tallos no se ponen rojos. Porque los tallos se deben de poner así como está en la foto, rojos. Yo he visto en la tienda que venden nada más rojos. Tiene un sabor como acidito. Es perfecta para hacer mermeladas. Y yo tenía tiempo con ganas de comprar una. Compré solo una porque si yo encargaba las raíces como hice con los espárragos me iban a mandar... Hay paquetes de 6 y 10 raíces. Y yo para qué quiero 10 plantas. Primero quiero tratar con una y ver si se da en mi área porque en todos los libros de jardinería dice que en mi área no se va a dar porque es demasiado caliente. Yo no sé si sea verdad. Pero... Los espárragos crecieron hermosos. Y en los libros de jardinería dicen que aquí en mi área no se dan. Por eso es que yo quise primero comenzar con una de estas. Creo que sí le dicen rubarbo. Que crecen muy bien de semillas. Pero es mejor ya comprar la plantita. Sí. Yo tampoco no quise comprar semillas. Vamos a ver. Ahí les voy a ir diciendo pues si funcionó todavía no sé dónde ponerla porque es una planta que necesita bastante humedad. Y aquí la voy a tener que poner en un lugar donde le dé muy poquito sol por las mañanas. Rubar. Y ahora continuamos con las azaleas. Estas son varias azaleas. No tienen flores ahorita porque ya las tenían en el área donde un rinconcito que tiene el home depot que no las tiene a descuento pero son las plantas que se están un poco... que no llaman tanto la atención para los clientes. y esta es una de ellas. Esta sí estaba en el lugar así de display. Es una flor moradita. Ya se le está sacando la flor pero lleva muchos pero muchos botoncitos. Y esta se llama Happy Days. Días Felices. Y estas no tenían ni papelito. Solo una tiene... Lo bueno de... pues de... el internet y de Google que inmediatamente lo que yo hago es que pongo el nombre de esa planta y busco en ese momento para ver qué color es y si es anual o es perene y pues según estas azaleas son unos colores muy bonitos. Esta es la otra. No, aquí en el papelito nada más dice que es una planta que le gusta estar en el sol y sombra. Más sombra que sol. Y que es una planta híbrida pero aquí está el nombre. Y ese nombre se llama Amelia Rose. Y según es una planta muy bonito. Y esta es otra que se llama Indigo del Sur pero que son color de rosas los dos. Esas son las azaleas en total tengo cinco en la parte de atrás. Tengo una que estaba la otra la tengo en la parte de atrás porque la puse en una mesita y se ve bien bonita y aquella está cubierta de flores. Esta es una planta que a mí me encanta que yo tenía muchas ganas de conseguirla. He sembrado flores pero es de las plantas que las semillas crecen bien despacio. De verdad que le toma un año para dar flor después de que las terminamos. Y es mucho tiempo y yo ya quería tenerlas. Yo sembré varias y ahí están. Crecen muy pero muy despacito. hay de muchos colores y se me lo hicieron por el nombre de la mente. Ni voy a intentar decir el nombre. Aquí ok Argyrantemam como que serán híbridas de la familia de los crisantemos supongo y compré dos que son así son perenes no se van a morir crucemos los dedos para que así eso suceda. Son color de rosas ese día solo tenían color de rosas pero he visto de otros colores. Hay una casa donde yo voy a caminar que tiene ya estas plantas y se ven hermosas. Aquí están las otras que son de la misma variedad pero estas son amarillas y les voy a poner la foto que que saqué de estas plantas para que vean exactamente como es como esa estaba más atrás no le caía bastante agua y está un poquito marchita. Son plantas que resisten la sequía muy pero muy bien perfectas para mi área donde yo vivo y esa se llama es el mismo que la otra Algirantemon Grandeza y es de color amarillo me parece que tiene el centro como negro de estas compré tres y aquí les voy a ir dejando las fotos estas tres solo tenían amarillas y esas que están en ese vasito color verde tenían y están muy bonitas las tengo ya que pasara a suelo directo sembrarlas porque la raíz ya está muy apretada en ese bote y de estas bellezas compré dos también compré como 20 a 25 costales de estiércol de vaca y 4 o 5 costales de estiércol de pollo porque ya no tenían más y también compré este costal de tierra que es una tierra perfecta para germinar semillas es una tierra esponjosita ya tiene vitamina y es nada más para eso y como pueden ver todos esos blanquitos son caquitas de pajaritos porque ellos duermen en el árbol que está encima de esta planta encima de este costal de tierra aquí duermen los pajaritos compré mangueras estas las compré en la tienda de dólar y esas son de las mangueras que sudan agua de estas compré tres y ya instalé una debajo de un árbol de fruta pero yo creo que voy a traer más porque voy a necesitar más mangueras de estas me gustó como pues como riegan lo único que es hay que tener cuidado con las mangueras que sudan agua cuando está bien bien caliente y las mangueras están calientes porque les da el sol directo no hay que conectarles la manguera de agua porque se revientan y hay que estarles pegando amarrando algo porque se les hacen unos hoyos muy grandes y tiran todo el agua por ahí también compré un costal de abono para rosas era el único que había este año todo lo que tiene que ver con cosas de jardinería de verdad que se está vendiendo rápido en las tiendas este era el único que tenían en esa fundipo después voy a ir a otro es orgánico no me va a quemar las rosas porque los abonos orgánicos la única forma que queman las plantas es si les queda el abono en la hoja de la planta se quema ese pedazo de hoja donde está el abono pero si yo le pongo un puño a mi rosa es bien difícil que mi rosa se queme o cualquier otra planta cuando usamos abono orgánico como sabemos cuando una planta se quemó por exceso de abono a los poquitos días de que la pusimos abono las hojas se le comienzan a poner cafés a secarse de la orilla bueno por lo menos en las mías este para rosas este lo compré en la tienda de dólar que por cierto no estaba dólar estaba a tres dólares y es orgánico y dice que es para plantas de flores está más enfocado para plantas de flores y de este solo había uno de este que es específicamente para jitomates o vegetales para jitomates específico porque tiene un extra de calcio porque los jitomates padecen más de eso y de este había bueno me los traje todos que eran como 12 o 13 y esta si alcanza bastante dice que es de lenta liberación y que solo se le tiene que poner a las plantas cada tres meses no necesariamente tiene que ser específico para jitomates puede ser para cualquier otra planta no hay ningún problema y les adviero no me regañen si yo digo jitomates porque es imposible para mí nombrar las cosas como se dicen en todo el mundo en México donde nosotros crecimos al tomate se le dice jitomate y así le digo yo así que de estos compré 12 o 13 no estoy muy segura a la tienda de dólar donde fui que si estaba dólar ese día es una tienda que se llama es un dólar encontré estas que son peat pellets comprimido musgo de pantano que es casi similar a la fibra de coco y son unas pastillitas así que hay que remojarlas y ya que se remojan están así aquí se pone la semillita para germinarlas eso es muy bueno porque así no estamos sacando las plantas y estarlas trasplantando lo malo de esto es que están muy pequeñitas y hay plantas que dan la raíz bastante grande y aquí no las puedo poner pero hay otras plantas como chile jitomate lechuga que no les molesta que les estemos moviendo la raíz pueden ir aquí estas yo solo las traje porque estaban en especial pero yo usualmente no uso estas hay de varios tamaños este es el tamaño más pequeño y antes de sembrar la planta se le quita la fibra que tiene que dice que es una fibra natural y que se deshace con el tiempo de estas compré tres cajitas porque eran las únicas que había y aquí están las instrucciones que más compré me compré unas tijeras para podar porque las que yo tengo se arruinaron a una se le perdió el resortito este a otra se le barrió el como se dice tornillito que va aquí a ver una dos y la tercera que tenía es una que que igual se quedó sin el resortito de aquí el resortito está muy aguado y ya no no me sirven así que me compré estas porque necesito podar rosales y hacer cosas y necesitaba un par de tijeras las otras fueron un poco corrientitas estas no fueron muy caras no son la mejor calidad pero son las únicas que por el momento yo puedo comprar que mi mi economía me da para comprar y por último compré este que aquí va la manguera principal y de aquí le voy a conectar las dos mangueras porque tengo tres camas de cultivo que van a llevar doble manguera para conectarle las dos mangueras al mismo tiempo compré este y pues bueno estas fueron mis últimas compras y yo creo que el video de las compras de semillas se los voy a subir en unos dos días después que suba este para que así el video no se haga muy largo y no está revolviendo una cosa con otra estas son mis últimas compras de plantas del 2020 aquí están les agradezco que se hayan quedado conmigo muchas muchas gracias y nos vemos en dos o tres días máximo para enseñarles todas las semillas que compré bye